Pienso que cuando nos congregamos, o sea, yo me puse a analizar la palabra, congregar viene de Congreso, y en un Congreso se toman decisiones, y en un Congreso tenés congresistas, tenés el presidente de la Cámara de Congresos, tenés periodistas y tenés participantes. Todos están reunidos, pero no todos están congregados. Entonces, el que está congregado en el Congreso plantea, decide, opina, debate y recibe. El que está reunido no tiene voz ni voto. Entonces, el congregar se pasa no por una reunión, sino por el entendimiento de por qué estoy en un lugar para poder hacer algo. Entonces, como congresista tomo la decisión, y aquí se ejecuta o se legisla conforme a lo que recibí para este lugar, estando en una plaza, estando en un parque, estando en una casa, estando en un auditorio, donde sea. Y creo que ahí se gestiona el poder, ¿no? El poder del impacto, el poder del testimonio, el poder de poder compartir con alguien que de repente te dice, pucha, este tipo se sienta a tomar un café conmigo, y es la misma persona que después la veo levantando la mano y no tiene prejuicio. O sea, la espiritualidad no terminó en el salón. La espiritualidad la lleva y la aporta 24-7. Y ahí está el impacto. Entonces, creo que como iglesia orgánica, ahí falla el discernimiento. Porque hemos sido tan afectados por el romanismo, ¿no?, que nos metieron desde el año 300 entre cuatro paredes, y uno se jacta y dice, no, soy de otra creencia, pero en realidad en la práctica tenemos el mismo principio. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponerle pilas. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos 30 años para construir un edificio? Pero sí tenemos un día donde tenés mil pibes en un colegio, 500 en una universidad, 300 en un mercado, 200 en una casa de cultura, o 50 pibes haciendo freestyle en la puerta de algún centro cultural. Y si alguien entiende el poder de congregar en ese lugar, facilitamos mucho las cosas.